Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Multimedios Munkun. En este día viernes, ya culminando la semana, aquí estamos para brindarles toda la información de lo que ha sucedido en la ciudad, en el país y en el mundo. Estas son las principales noticias de la jornada. Noticias locales. Los productores agropecuarios hacen un balance de la votación en el Senado. Escuchamos a uno de sus referentes, Alejandro Moreno Huello. Alejandro, bueno, como productor imagino que estarás contento y que habrá hecho un balance de lo que fue la votación en el Senado. Sí, la verdad que más como productor diría como Argentina. Yo estoy contento porque las instituciones, hemos vuelto a creer en las instituciones, no porque hayamos ganado particularmente, porque todavía no tenemos un claro qué ganar. O sea, sí sabemos lo que no se va a hacer, no sabemos lo que se va a hacer. Pero es importante el hecho de que las instituciones puedan haber decidido... Buen día. Ustedes nos han decidido. Puedan haber decidido con tranquilidad, relativa a tranquilidad, pero por lo menos que puedan haber votado con decidimiento. La comunidad israelita recordó a las víctimas del atentado a la AMIA. Su referente, Jorge Zimmerman, nos dio su semblanza del acto de hoy. Estamos con Jorge Zimmerman de la comunidad israelita de Tandil. Bueno, este 14 años del atentado no es un mero recordatorio el de hoy. No, es el recuerdo permanente. Lo que pasa es que, bueno, en las fechas se hace un acto, pero el recuerdo en realidad para nosotros y creo que para la sociedad debería ser permanente. El sentido de que hay justicia no cabe en el alma de ninguno todavía. El sentido de que hay justicia, sí, está en nuestra relación al alma. Lo que pasa es que no se ha hecho efectivo todavía, pero creemos en la justicia. El Colegio San Ignacio realizó en la Semana de la Ciencia y Tecnología un emotivo acto sobre su desempeño y trabajo en 16 años de presentarse en la Feria de Ciencias. Recorremos fragmentos de los principales oradores. Las instituciones, los especialistas, los abren los ojos. Y tenemos muchas experiencias en que estábamos contentísimos con un trabajo y consultamos a un especialista y los chicos no querían seguir porque estaba todo mal. Pero así aprendimos y seguimos. Esto es muy importante que ocurra en una escuela, incorporar la ciencia a las cuestiones cotidianas, aunque parezca difícil y conceptualmente poco entendible inicialmente, la metodología que da la ciencia no solamente sirve para lo experimental, no solamente sirve para los grandes descubrimientos, sino sirve concretamente para obtener una forma de vida. El Intendente Miguel Ángel Lungui recorrió la obra de pavimentación de la Avenida López de Osornio. Nos informa al respecto nuestro cronista Germán Olivera. Estamos en la Avenida López de Osornio, donde se han hecho trabajos de pavimentación, llegando a la calzada de Clunca, como podrán observarse en las imágenes. Hoy el Intendente va a recorrer la zona junto con su Secretario de Obras Públicas, Mario Sibalieri, en una muestra quizás de apoyo político frente a los cuestionamientos que ha recibido el Secretario de Obras Públicas por el caso de las horas extras en el cementerio. A 14 años del atentado a la AMIA, la comunidad judía renovó su reclamo de justicia. Mediante un acto, dirigentes y familiares de las víctimas renovaron su reclamo de justicia con pedidos específicos a los tres poderes del Estado en el marco de la investigación. Fue hoy al recordar los 14 años del atentado contra la mutual judía que dejó 85 muertos. Nacionales, el gobierno derogó la Resolución 125 sobre retenciones móviles. El Ejecutivo decidió hoy derogar la norma que puso en marcha el esquema de retenciones móviles para las exportaciones de soja, girasol, trigo y maíz. El anuncio fue formulado por el jefe de gabinete y el ministro de Economía, Carlos Fernández, durante una conferencia de prensa tras una reunión con la presidenta. España cree que alrededor de 100.000 ilegales abandonarán voluntariamente su territorio. El gobierno de Rodríguez Zapatero anunció hoy que presentará un programa de medidas para facilitar el retorno de los inmigrantes no comunitarios a sus países de orígenes. La iniciativa está dirigida a los extranjeros ilegales que estén desempleados. Los adherentes se verán obligados a esperar tres años para solicitar una autorización para regresar a la península. El Papa llamó a todas las religiones a predicar contra la violencia. Benedicto XVI destacó la importancia de lograr una voz unificada en un mundo amenazado por inquietantes e insensatas formas de violencia. El jefe de la Iglesia Católica se encuentra en Australia participando de un encuentro con representantes de la comunidad musulmana, judía, hinduista y budista. Muy bien, hasta aquí fue toda la información. En este día viernes nos vamos a reencontrar el lunes con más noticias para todos ustedes. Les recordamos que pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico consultas arroba mucum.info. Muchas gracias y que tengan muy buen fin de semana. Hasta el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!